¿Qué dice? Hola, buenos días. Ayer envié esta foto sobre un lugar de Las Pulgas, a un costado donde venden pescado en la Feria de Las Pulgas. Uno pasa, hay muchas moscas. Ahora sí tenemos imágenes, ¿no? Ahora sí, pues ahí dice. ¡Oh! Un basural. Un basural y al lado ahí venden clavos. Chamfle. Ya. Qué es un ruso que se ve. Y ahí estamos viendo que hay neumático, hay cajas. Pero, ¿por qué está cerrado? Es de una propiedad, es de una casa, una oficina. ¿Qué es lo que es? Porque está cerrado, tiene un cierre perimetral ahí con neumáticos. Pero ahí lo vamos a chequear y a ver si se da una vueltecita a la Feria de Pantanos Cortés y puedan limpiar y después también están los vecinos que mantengan limpios.